Este espacio es una presentación exclusiva de Ferretería Central en Durazno. Todo lo que usted necesita para construir su casa, lo encuentra en Ferretería Central. Manuel Oribe 663, teléfono 4362-3666. Todo lo que usted necesita para construir su casa, lo encuentra en Ferretería Central. El gusto de poder reencontrarnos junto a todos ustedes a través de esta edición de Cosas de mi País. Estamos en el Parque Centenario de la Ciudad de Trinidad, en el Departamento de Flores. En este lugar se viene desarrollando la novena edición de la Fiesta del Guiso Criollo. Esta fiesta que ha tenido un crecimiento muy, pero muy interesante. Unos 25 fogones han venido participando en ediciones anteriores. En esta oportunidad es mayor la participación y también la concurrencia de público. Les vamos a ir mostrando en esta oportunidad lo que sucede en esta gran fiesta que también tiene el concurso de aparcerías, entre otras cosas. El Intendente de Flores, Fernando Echeverría, nos estuvo hablando del crecimiento de esta actividad. También, bueno, el resultado que ha dado que se mantenga de entrada gratuita y que mucha gente participe de esta actividad, que es una actividad social y que, como les decía, mucha gente de la zona disfruta de esta gran actividad. Sí, la novena edición de la Fiesta del Guiso Criollo en Trinidad, en Flores. Y, bien, como tú decís, una fiesta que ha crecido desde que nació y que en los últimos años ha dado un crecimiento mucho más marcado. Y realmente nos reconforta esto porque esto lleva mucho trabajo, mucha planificación desde la dirección de Cultura y con la colaboración de eventos. Y, bueno, ya ha tenido la aceptación del público, de la sociedad, del departamento, donde encontramos diferentes grupos familiares o grupos sociales que se unen con un objetivo común o que ya están trabajando a nivel de la población, en nuestra sociedad, con determinado objetivo. Y hoy es un elemento más para juntarse, para conversar, para conocer amigos, para intercambiar, para hacer esta gran fiesta y concursar por el mejor guiso. Esto une a la sociedad, esto fortalece las raíces culturales nuestras, como es el guiso criollo. El guiso es algo que está muy arraigado en todos los uruguayos, que es muy nuestro y que también turísticamente tiene sus resultados, porque en esta fiesta hay gente de diferentes partes del país. Hay hasta gente que viene del extranjero. Aquí hay argentinos que vienen inclusive porque son familiares o hay grupos familiares con determinados apellidos que se juntan, que han encontrado como un día de unión, de reencuentro, la fiesta que quiso criollo, y vienen de diferentes partes del Uruguay y de América. Y eso también es positivo. Hay gente, nosotros hemos recibido embajadores que han venido a esta fiesta. Recuerdo que al embajador chino que estaba en el Uruguay, le encantaba venir a esta fiesta y cuando tenía la posibilidad venía, hasta el año pasado estuvo presente. Ahora él no está en nuestro país. Pero bueno, esas son cosas que ha tenido una aceptación general en parte de nuestra sociedad. Porque también hay una grisa artística muy importante. No solamente probar el mejor guiso, sino el entorno que se cree acá. Un entorno de unión, de alegría, de felicidad, de intercambio, de conocer gente, de reencontrarnos con amigos que están a veces en otros departamentos. Esto es bueno, esto fortalece y fortalece nuestras raíces culturales, que es también un elemento fundamental para seguir fortaleciendo nuestra sociedad desde nuestras raíces. Emprendimos el desafío de concretar una gran obra. ¿Y qué falta nos hacía? Sí, es una encuesta preciosa para el pueblo, para toda la gente. Asumimos el compromiso de cumplir con la necesidad de toda nuestra comunidad. Quedó divina, muy bueno para todos. Mejoran en todo sentido, van a sacar el tránsito del centro, van a venir todos a las terminales, van a tener una comodidad para estar. Trabajamos con el convencimiento de que era posible. Estas son las obras que realmente una ciudad disfruta, que su población disfruta. Recién decían, hace 30 años que se estaba soñando con esto. Y bueno, creo que estas son las verdaderas políticas públicas a largo plazo. La Terminal de Omnibus de Trinidad ya es una realidad que disfrutamos todos. Hoy damos un paso muy importante con la puesta en marcha de la Terminal de Omnibus. Es un paso muy importante que el departamento, crecimiento, desarrollo, calidad de vida, mejor servicio a nuestra población. En Tendencia de Flores. En un ratito vamos a volver, 099-367-110, esa es la posibilidad que tenemos de comunicarnos. Vamos a estar recorriendo algunos de los fogones que han comenzado desde muy temprano de la mañana en este día domingo aquí en Flores, en el Parque Centenario, en la ciudad de Trinidad. Volvemos enseguida, hay mucho para compartir. No se vayan. Se viene la Copa América y vos te vas a Brasil con Ferretería Central. Sí, esta promo está de fiesta y te regala 10 excursiones para alentar a la celeste. Además, cientos de regalos directos, banderas, pelotas, camisetas y como si fuera poco, ofertas increíbles. Toda la línea de cerámicas Piso Forte Brasil. Para piso, 31x31, el metro cuadrado, 5 dólares con 40. Para pared, 32x60, 5 dólares con 95 el metro cuadrado. Para piso, 50x50, a solo 5 dólares con 70. Tenés hasta fin de julio para aprovechar los precios. ¡Promo Copa América! Así que dale, pasá por la central y nos vamos todos pa' Brasil. Ferretería Central. Oribe 663, Durazno. Seguimos adelante amigos, estamos en Cosas de mi País. Recuerden que todos los materiales están a través de nuestra página oficial en Facebook, también a través del YouTube del programa. Ustedes también disfrutan ahí de las distintas imágenes y reviven todos los materiales que compartimos a través de la televisión. El agradecimiento a todas las señales amigas que retransmiten este programa semana a semana. Seguimos en la fiesta del guiso criollo recorriendo algunos fogones que se han instalado en esta oportunidad, más de 30 en esta ocasión, que bueno, han venido a disfrutar de un domingo realmente espectacular aquí en el Parque Centenario en Trinidad. Abel, bueno, cuénteme de dónde vienen ustedes. Nosotros de acá de Flores nomás, de acá de la ciudad, trabajamos afuera. Ahora ya, por la edad ya estamos acá en la ciudad, ahora ya. ¿Primera vez que participan? No, no, desde el principio estamos. El año pasado yo estuve enfermo, que me operaron y no pude entrar el año pasado. Fue el único año que no hemos venido. Después todos los años. Venimos acá al guiso, participamos en el guiso y en la alimentación esta. ¿Qué es lo que están representando? Una comisaría vieja de antes, una comisaría vieja de antes. Tenemos algunas cosas de antes que conseguí con unos policías ahí. Ya, cosas que ya no se usan, ya que están como reliquias, las tienen guardadas ahí. ¿Arrancaron hace días entonces a armar? Bueno, la intendencia iba a marcar el viernes, pero como estaba lloviendo no marcaron nada. Y vinieron el sábado recién, ayer, de mañana a marcar. Ahí estuvimos hasta las dos y pico de la noche, haciendo porque si no, no nos daba el tiempo para poder armar un poco esto. La primera vez, me invitó a un compañero y digo, bueno, vamos todos a colaborar. ¿Cómo viene la cosa? Viene bien, viene bien, por ahora. ¿Cuál es la receta para un rico guiso? Y bueno, cebolla, morrón, boñato, papa y por supuesto carne, chorizo. ¿No puede faltar? No puede faltar nunca. ¿Lo fritan o lo hacen cocido? No, frito. Poquito pero frito. Poca cosa pero frito. Poquita, poquita cosa. ¿Y hay una hora para entregarlo? ¿Dos y media? Dos y media, dos y media. ¿Cómo vienen? Vengo bien, Carcú. ¿Arrancaron a qué hora? Y como a las nueve, se arrancó. ¿Son muchos los que están acá en la parcería? No los conté, pero capaz que como veinte. Bueno, Sergio, como no puede ser de otra manera, en la fiesta que hizo Criollo no puede faltar el cordero asado. No queda otra, sí. Hay que hacerlo, hay que hacerlo. Tiene que salir, dijo. Ah, bueno, está. Esto sí no está en el concurso, está fuera de concurso. Está fuera de concurso, sí. Está fuera de concurso. ¿Arrancaron temprano? Sí, arrancamos temprano, sí. Tal vez que a las seis, más o menos, seis y media, más o menos. Sí, sí. ¿Es muy grande el grupo? Es grande el grupo, sí. Una colaboración bárbara ayer para trabajar, la verdad que es imponente. Bueno, y si tú no alcanza, había que arrimarle algo más a la parrilla. Ah, ahí está, eso sí. Sí, sí. Le arrimamos un par de corderos ahí. Bueno, ¿y cómo viven estas fiestas ustedes? Ay, espectacular, espectacular. La verdad que un equipo bárbaro acá se armó. ¿Es primera vez que participan? Sí, yo por lo menos primera vez. Yo creo que no. Yo primera vez que participo, sí. Sí, sí. Está lindo como pasar, ¿no? No está ni muy frío, ni muy caluroso. Está espectacular, sí. Aunque acá al lado del fogón se siente calor. Se siente calor, sí. La verdad que se siente calor. Bueno, ¿y qué hay? ¿Cordero, algún choricito acompañado con algún colorido ahí? Sí, ahí, sí. Un choricito ahí, pero está, para alguna picadita que hicimos para la barra ahí, no sé, pero está. Principalmente los corderos ahí nomás. Y algún morroncito. Algún morroncito, sí, sí. Y la gente del guiso a full también. A full, a full. La verdad que es imponente, sí. Dos y media hay que entregar. Dos y media hay que entregar. Bueno, primero, buenos días, este Daniel y su equipo. Y lo más bien, vos sabés que otro año, ya estamos los nueve años del guiso criollo. Y somos uno de los fundadores, que arrancamos con el guiso, bueno, cuando se llamó la primera vez. Y este, y hasta el día de hoy estamos, viste. El año pasado nos hubo una mala pasada, viste, con la lluvia torrencial. Pero este año también pintó, pintó feo. Pero no, ahora, gracias a Dios, ya ves el despliegue que hay acá en el parque. Es una cosa fabulosa, viste, con 34 fogones. Que el año fue el máximo. A full. A full, sí. Sí, sí, porque siempre eran 20, 25 fogones, viste. De este año hay 34 y lo que se rechazó todavía, porque no... Claro, no hay lugar. No hay lugar, no da la... ¿Y cuál es el secreto para un buen guiso? Viste, yo, vos sabés que nosotros somos, bueno, viste, la cantidad de hermanos que somos. Y uno da una idea y otro un poquito más. Y somos criados a la vieja usanza, viste, con guiso, con, hecho con grasa y lo que haya, viste. Que en casa éramos 13 hermanos y se comía. Y eso más o menos lo que heredamos de los viejos, viste. Y lo hacemos. A algunos les gusta, a otros no, seguro no. Porque no podés... Y los santanas coparon el parque. Y los santanas, vos sabés que somos... Bueno, ahí está, viste, la ambientación de... Gente de aborígenes también, viste, que estamos... También del año 88 venimos con todo esto de... De luchándola y siguiéndola y andando. Se envían en la Copa América y vos te vas a Brasil con Ferretería Central. Sí, esta promo está de fiesta y te regala 10 excursiones para alentar a la celeste. Además, cientos de regalos directos, banderas, pelotas, camisetas y como si fuera poco, ofertas increíbles. Toda la línea de cerámicas Piso Forte Brasil, para piso 31x31, el metro cuadrado, 5 dólares con 40. Para pared 32x60, 5 dólares con 95 el metro cuadrado. Para piso 50x50, a solo 5 dólares con 70. Tenés hasta fin de julio para aprovechar los precios. ¡Promo Copa América! Así que dale, pasá por la central y nos vamos todos pa' Brasil. Ferretería Central, Oribe 663, Durazno. Estamos en la recta final, amigos, de Cosas de mi País. Y seguimos compartiendo imágenes de esta fiesta del Guiso Criollo, aquí en el Parque Centenario de la Ciudad de Trinidad, en el departamento de Flores. Atilio Montañez, director de eventos del gobierno de Flores, también estuvo dando su punto de vista en cuanto a esta actividad, que tiene un crecimiento muy importante en los últimos años. Y es lo que tienen las fiestas populares, Daniel. Las fiestas populares las hace así el pueblo, la población, con la concurrencia, con las ganas de participar, como pasó en este caso, con una inscripción que habíamos puesto en 25 fogones y hoy estamos en 34, y la tuvimos que cerrar con anticipación. Hay una popularidad muy grande en cuanto a lo que es la fiesta del Guiso Criollo, no solamente a nivel departamental, sino a nivel regional. Es una fiesta que ha crecido muchísimo, que tiene 9 años, pero que no para de crecer y no para de ser popular. Cuando uno apuesta a hacer estas cosas y tiene la respuesta de la gente, es que son populares. Y a eso estamos apuntando nosotros, a darle difusión a las fiestas que realmente están arraigadas en lo que es la idiosincrasia del pueblo. Y el Guiso Criollo lo está. Atilio, recién yo le comentaba al Intendente de que Flores tiene un alto porcentaje de fiestas gratuitas, hace una inversión importante en cuanto a actividad social, porque esto es una actividad social y cultural importante, eventos y cultura en conjunto siempre han encaminado este tipo de actividades. Es un aporte importante para el departamento y yo creo que es, en este sentido, una intendencia modelo que invierte mucho dinero en este tipo de actividades. Es una puerta abierta que tenemos siempre hacia las actividades culturales de nuestro departamento y también de las que vienen de afuera. Nosotros apostamos no solamente a las fiestas al aire libre, como esta, sino que también a nivel de sala, a nivel de teatro, le damos las facilidades a los artistas de todo el departamento de Flores para que se puedan presentar ante el público y también eventos que vienen de fuera del departamento y a veces hasta internacionales, que nosotros consideramos que tienen que estar en el departamento de Flores porque es bueno para la cultura, para que la gente conozca. También le damos la posibilidad de que se instalen acá, de que puedan venir las facilidades de tener la sala, de tener la iluminación y otras cosas que por ahí nosotros podemos facilitar. Todo ello para que la gente tenga durante todo el año distintos espectáculos de distintos rubros, de distintos géneros y la mayoría de ellos son gratuitos o tienen el apoyo, el aporte de la intendencia departamental para que puedan llegar aquí a nuestro departamento. Pero es una apuesta que viene desde hace muchos años y tanto los artistas locales como los que vienen de afuera tienen esa posibilidad de llegar al departamento de Flores y nosotros de tener una agenda cubierta durante todo el año de distintas actividades culturales. Vamos a seguir contándoles de esta fiesta del guiso criollo. Aquí en la ciudad de Trinidad estuvo el diputado Armando Castendevat, el doctor Castendevat, que también fue intendente de este departamento. Estuvo recorriendo el lugar, disfrutando de las distintas especialidades que se han venido realizando en cuanto a la cocina en esta oportunidad de la fiesta del guiso criollo. Estuvimos charlando con él. Y me acuerdo que hace como nueve, diez años, once años, la directora de Cultura, Beatriz Río, dice, tenemos que rescatar algo de nuestra cultura, no sé qué, vamos a hacer una fiesta del guiso. Le digo, pará, vamos a llamar al ministro de Turismo, era el negro Lescano en ese momento. Y el negro Lescano fue el hincha número uno. Y ahí empezó tímidamente. ¿Y qué es esto? Departamentos como el nuestro, departamentos chicos, tienen que tratar de buscar nichos, de buscar cosas para que la gente venga, para trascender un poco fronteras departamentales. Y también se apunta a no solo lograr un evento social, sino a rescatar raíces, y vaya si el guiso estará dentro de las raíces sociales, culturales, familiares, de nuestra sociedad. Y si bien esto empezó tímidamente, aquí tenemos la gran ventaja que el Parque Centenario está prácticamente incorporado a la planta urbana de la ciudad. Este año quedó gente en lista de espera porque no superó el tema. Ha comenzado ya hace unos años tímidamente la construcción de tipo a parcería, tipo que le va dando otro colorido. Y lo interesante, como tú decías, el fin social. Cada grupo, lo recaudado, lo destina a un fin social. Recién estábamos acá atrás presenciando la misa criolla en un grupo que lo destinado es a la escuela de quinoterapia, que aquí en Flores tiene un gran impacto social. Así que contento, gracias a ustedes por venir, porque si ustedes no vinieran y no contaran esto, esto quedaría limitado a Flores y año a año gente de otros departamentos que los invitamos. Los invitamos a venir porque vale la pena. Bueno, ha quedado mucho material para mostrarles con imágenes de Aparicio Ortiz para el programa. En otras ediciones les vamos a estar mostrando mucho más de esta linda fiesta que ha crecido de mucho, que ha llegado a la novena edición, que tiene entrada libre, que se realiza año a año en el mes de abril aquí en Trinidad. El abrazo apretado para todos. Hasta la próxima semana. Por aquí vamos a andar. Que pasen muy bien. Ha sido un gusto, como siempre. Gracias. 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 Gracias.